Ampliamente conocida es la historia de Billy Maya, quien aseguraba haber sido contactado por seres extraterrestres mostrando increíbles registros de objetos voladores no identificados que sorprendieron al mundo. Pero también en la década de los 60, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial habría tenido varios encuentros con naves y seres extraterrestres. Este hecho le habría cambiado la vida para siempre. La Evidencia de Paul Vila La increíble historia de Paul Vila comenzaría en 1953 en Albuquerque, Estados Unidos. Allí, mientras cabenaba por una playa cercana, este exviterano de guerra del ejército norteamericano, se habría encontrado con un extraño ser de 2 metros de altura, de aspecto humano, pero de rasgos refinados. Vila habría intentado huir del lugar, pero el desconocido ser lo habría llamado por su nombre, y le habría contado aspectos de su propia vida con lo cual el exmilitar, habría comprendido que se encontraba frente a una inteligencia desconocida y superior. Vila contaría que él se le habría mostrado e invitado a viajar en su nave, la cual tenía forma de disco y parecía ser metálica. Le habría hablado también de innumerables galaxias habitadas en el universo, y que su avanzada tecnología le permitía vulnerar los radares que vigilaban el espacio aéreo, y que solo podían ser detectados cuando ellos querían. Que su visión en la Tierra era amigable, y que solo querían ayudar a la raza humana. También que poseían bases en la luna. Que Phobos, una de las dos lunas del planeta Marte habría sido construida artificialmente, entre muchas otras increíbles revelaciones. El segundo contacto se habría producido recién 10 años más tarde del primer encuentro. El 16 de junio de 1963 Vila habría sido contactado telepáticamente para que condujera en su camioneta hasta un lugar ubicado a 24 kilómetros al sur de Albuquerque. Allí, y utilizando una cámara de fabricación japonesa de 120 milímetros, Vila habría tomado sus primeras e increíbles fotografías. Presta atención. En la primera foto, se observa un platillo volador de unos 50 metros de diámetro según Vila, flotando a muy baja altura, al cual, habría fotografiado en varias ocasiones mostrando incluso su camioneta y algunos árboles como referencia. Dos de las fotos muestran a la nave girando de lado, según Vila en una especie de gravedad artificial que le permitía posarse o volar en cualquier superficie de cualquier planeta. Vila contaría que la nave parecía emitir un leve zumbido, y que en un momento habría flotado unos 100 metros por encima de su camioneta haciéndola elevarse a un metro de altura por unos minutos, y que le habría causado una sensación de calor y de picazón en el cuerpo. Además que una especie de varilla, y unas esferas brillantes o metálicas habrían salido de la nave principal aparentemente para sondear el suelo. Minutos más tarde la nave habría aterrizado sobre sus patas como trípode, y que nueve seres, cinco hombres y cuatro mujeres, se habrían bajado de ella. Estos seres, de unos dos metros de altura, impecablemente vestidos con uniformes ajustado de una pieza y con una cabellera dorada, le habrían contado a Vila que provenían de una constelación llamada Cuma Berenices, ubicada a muchos años luz de distancia, la cual poseía muchas galaxias. Vila agregaría en su relato que la nave operaba como nave nodriza, y que desde ahí se controlaba nueve discos que monitoreaban la zona, los cuales, enviaban imágenes y sonido y los transmitían a los monitores de la nave principal. Los respiraderos, que se ven en la parte central de la nave, eran aberturas posiblemente utilizadas para recolectar e ionizar gases atmosféricos. Según Vila algunos miembros de la tripulación habrían utilizado una especie de tubos que parecían ser de un material similar al aluminio, los cuales podían usarse para paralizar cualquier forma de vida. El tercer encuentro habría tenido lugar el 18 de abril de 1965, en un área 32 kilómetros al sur de Albuquerque. Vila relataría que la nave habría proyectado un rayo de luz provocando un pequeño incendio forestal, pero inmediatamente otro rayo proveniente de la misma nave lo habría extinguido. Y la nave también habría provocado un pequeño tornado con una turbulencia tan alta que Vila habría pensado que él y su camioneta volarían por los aires, pero que el viento provocado por la nave habría cesado repentinamente. Con el vaso del tiempo, y como era de suponerse, el esceptifismo se apoderaría del caso. Vila, sería tildado de loco y acusado de buscar solo fama y dinero con su historia. El ex militar, aseguraría incluso haber recibido la inquietante visita de los llamados hombres de negro, quienes querían obligarlo a callar y borrar toda evidencia. Es así que agobiado por la presión mediática, las amenazas y las burlas, el ex soldado habría decidido alejarse y esconderse por un tiempo. Esto, hasta que el ex teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Wendell Stevens, se interesaría en el caso, convenciendo a Vila de dar a conocer su historia. Es así, que los detalles de cada encuentro, y sus increíbles fotografías de supuestos objetos voladores no identificados, serían publicadas en un libro a todo color llamado, La vida secreta de Paul Vila. Por supuesto que las áreas donde supuestamente habrían aterrizado las naves serían analizadas con equipos especiales, pero no se encontraría un claro indicio que corroborara la versión de Vila. El ex militar sería acusado entonces de montaje, y que todo habría sido realizado simplemente con una muy bien elaborada maqueta a escala. Sin embargo, lo más importante, sus fotografías, también serían analizadas por expertos quienes concluirían que éstas eran auténticas, y que habrían sido tomadas en paisajes naturales a escala real, y que la probabilidad de fraude sería casi nula. Sus más cercanos asegurarían que Vila nunca habría querido lucrar con su experiencia, y que solo quería mostrar al mundo su verdad. Paul Vila, quien falleció en 1981, afirmaría hasta el último minuto de su vida, que su historia, era real.